Una calle de París Su recuerdo, todo lo que conseguí El adiós de una mujer Se llevó la paga, el vino y el placer Y en mi vieja habitación Hay cortinas para que no entre el sol No entre el sol La noche se llevó Los cuadros, la cordura y la fe Y nunca más se vio Sale ningún color de mi pincel El cuadro que pinté Con tu sonrisa y nunca acabé Quedó en la habitación Y nunca más se vio Una calle de París Me recuerda todo aquello que no fue El final de una ilusión En la noche en que París se estremeció Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón Una calle de París Su recuerdo, todo lo que conseguí El adiós de una mujer Se llevó la paga, el vino y el placer Y en mi vieja habitación Hay cortinas para que no entre el sol No entre el sol No entre el sol No entre el sol